Después de cuatro días de bloqueo por la minga indígena, el ESMAD de la policía logró despejar la vía Quibdó-Medellín. Entre tanto, la vía hacia Pereira, hay tensión por la presencia de la fuerza pública para normalizar el tránsito vehicular. Hasta el sector Peñas del Olvido, zona rural de Tadó, llegó el escuadrón móvil antidisturbios de la policía para el despeje de la vía hacia Pereira, que lleva tres días de bloqueo. Cuando iniciamos el despeje, hubo resistencia por parte de quienes bloqueaban la vía a los indígenas. Rápidamente fue disuelto por nuestras unidades de ESMAD. En un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia denunció que dos personas resultaron heridas en el despeje por el ESMAD de la vía a Medellín y otro en la vía a Pereira. Un herido de la Guardia Indígena de la Comunidad de Brisas, en medio de las refriegas, que pone en riesgo la seguridad e integridad física y cultural de las comunidades indígenas, campesinas y afros concentradas en la vía Quibdó-Risaralda. Algunos pasajeros denunciaron presuntas intimidaciones de quienes bloquean la vía. Nos cogieron como rehenes a todos, que si no los transportábamos, que ya nos metían al cepo, nos hacían de todo. Aunque los líderes reconocen que tomar las vías de hecho no es una solución, advierten que es la única opción para que sean escuchados. Que no se trate como delincuencias, como guerrilleros, nosotros somos población, somos civil. La reunión con el gobierno departamental que estaba programada para hoy quedó aplazada para el próximo 6 de mayo.